Yo no sé de ti, yo llegué ahora para recibir el poder de Dios, para recibir el poder de Dios. Alabando el poder, yo no siento el misterio de sentir tu santo, del amando el poder. Yo no sé de ti, yo llegué ahora para recibir el poder de Dios, para recibir el poder de Dios. Alabando el poder, yo no siento el misterio de sentir tu santo, del amando el poder. Alabando el poder, yo no sé de ti, yo llegué ahora para recibir el poder de Dios. Alabando el poder, yo no sé de ti, yo llegué ahora para recibir el poder de Dios. Alabando el poder, yo no siento el misterio de sentir tu santo, del amando el poder. Del amando el poder, del amando el poder. Del amando el poder, del amando el poder. Alabando el poder, yo no sé de ti, yo no sé de ti, yo no sé de ti, yo llegué ahora para recibir el poder de Dios. Alabando el poder de Dios. ¡Aleluya! López, lópez, lópez. ¡Aleluya! ¡Aleluya! que se llama el Dios que yo recibo, no se mueve en la risa, queremos aminamiento, a la medio, y ven, yo retardo esto, ya está vivo, yo se lo dije, yo se metí cortando en la cabeza a los pies, a la medio, toma, no tengo voz en mi alma, voz en mi alma, voz en mi alma y el dice, es como Dios que hago viva, Dios que hago viva, Dios que hago viva, el dice, hágame un toro, yo la que vuelvo, yo la que vuelvo, yo la que vuelvo, yo la que vuelvo, el más o menos, vamos a recibir lo que queridas, recibir lo que queridas, recibir lo que queridas, Esta mañana Yo recibi lo que quería Recipi lo que quería Esta mañana Yo siento Todo ser mi alma ¿Qué dirías? es como río de agua viva mira río de agua viva río de agua viva ¡Ey! Yo siento Todo ser mi alma Todo ser mi alma Todo ser mi alma ¿Quéίζas? es como Dios que robina, Dios que robina, Dios que robina estamos orando que aquí baje el poder de Dios estamos orando a que baje el poder, oh gloria a Dios oh gloria a Dios, estamos orando a que baje el poder de Dios poder de Dios, poder de Dios que rompe el lucha vamos, amigos somos orando a que baje el poder de Dios salve a Dios lo deje dentro de esta noche recibe de Dios aleluya aleluya, este es asunto de inversiones este es asunto del poder de Dios porque mira al corazón agradecido no hay que decirle que adore a Dios un corazón agradecido sabe donani Dios darle palmas a que les ganamos en esta noche darle palmas a que le avance en esta noche es que ahora ni campaniname abajo mixtureos no es que el avivamiento viene el avivamiento